En la segunda mitad del siglo XIX podremos hablar de los libros de falla como un producto editorial que entretienen pero que también adoctrinan. En este momento histórico hay una lucha por la hegemogonía cultural que enfrenta a liberales y conservadores que pugnan por atraer a los nuevos votantes. En este enfrentamiento juega un papel importante la sátira, que es un instrumento que permite conectar con las amplias masas de votantes, con el público popular. Eso es lo que explica, como veíamos en la lección anterior, que hubiese diversos autores de libros de falla que, como otros autores de literatura popularista, compaginan su actividad literaria con la actividad política, con un activismo político desde diversas tendencias ideológicas. De todos ellos nos detendremos en dos por su aportación decisiva a la evolución de la literatura fallera. Son Josep Bernat y Baldovín y Bly Beyber. Josep Bernat y Baldovín es una figura polifacética, escritor, juez, político, uno de los iniciadores del teatro valenciano moderno y del periodismo valenciano, y también considerado como el creador de la literatura fallera. Su producción literaria se situaba en el terreno del humorismo, de la sátira, del costumbrismo, desde una óptica tradicionalista y casticista, que eran elementos compartidos con las fallas de ese momento. Bernat aprovechó el altavoz que le ofrecían las fallas para difundir sus ideas y para incidir en la opinión de los ciudadanos. Él escribió diversos hibrets entre los años 1850 y 1861, donde abordó temas morales, culturales, sociales y políticos, como la crítica de las nuevas modas extranjeras, la exaltación patriótica en el contexto de la guerra de Marruecos, el sexo como instrumento para conseguir el ascenso y la movilidad social, la liberalidad de las mujeres en las relaciones amorosas, la oposición entre la ciudad y el campo, o la crítica de los impuestos elevados y la carestía de los combustibles, temas que en alguna ocasión, por su atrevimiento, le valieron la censura de las autoridades. Por ejemplo, un tema característico de los hibrets de Bernat, también de otras fallas de la época, era la crítica de la modernidad de las nuevas modas femeninas, como en los versos que escribió en 1858 para la plaza del Tosal, donde criticaba, satirizaba el uso del miriñaque entre las mujeres. Otro tema frecuente en Bernat y en las fallas de la época era esa oposición entre la ciudad y el campo, porque conectaba con un tema recurrente en muchos de los coloquios jocosos y satíricos del siglo XVIII. Él representaba Bernat el conflicto entre lechuguinos y madamas, petiméteres de la ciudad, con labriegos y labriegas. O, por ejemplo, también satirizaba acontecimientos de la crónica social de la ciudad, como el gibret de 1861, donde, aparte de criticar los casamientos de esa igualdad, criticaba también las representaciones de una obra que había cosechado un auténtico fracaso en los escenarios valencianos por su escaso valor literario. Urgándala desconocido, una comedia de magia, un género muy de moda en aquella época. Pero donde la crítica social de Bernat y Baldoví se expresa de manera más cruda, más descarnada, es en los versos que escribió en 1858, que le varieron la prohibición de la censura, donde denunciaba la desigualdad social, contraponiendo la figura de un hombre opulento, grueso, gordo, que comía en abundancia frente a un hombre delgado que lo miraba. Era el hambre un vehículo para expresar la crítica social recurrente en muchas de sus obras con las que Bernat intentaba conectar con el público popular, con los potenciales votantes de su partido político liberal moderado. También temas políticos, pero desde un punto de vista de exaltación patriótica, para congraciarse precisamente con los gobernantes, era el que desarrolló en un libro de 1860 que hablaba sobre la guerra de Marruecos. Por su parte, Blai Weber, un autor de Xativa, fue además un impresor situado en la vanguardia de las innovaciones técnicas y mecánicas de impresión, y encuadrado en el sector progresista de la renaissance, él colabora en implantar las fallas en la localidad de Xativa para utilizar las fallas y su literatura como un instrumento para la difusión de su ideario republicano federal y su anticlericalismo. De hecho, el llibret más conocido, los versos más conocidos de Blai Weber, son los de la falla titulada La creu del matrimonio, una crítica misógina de la institución matrimonial, de las formas y de las modas afrancesadas que seguían las mujeres, pero también una crítica de instituciones y estamentos como los gobiernos y políticos corruptos, los militares o la iglesia, que, como en el caso de Bernat y Valdobí, le valió la censura, porque esa falla no llegó nunca a plantarse, y además la condena por parte del arzobispado de Valencia a llibret por herético, impío, escandaloso, obsceno, inmoral, entre otras consideraciones. Y por también una censura militar, porque el capitán general ordenó requisar todos los ejemplares a la venta. Tanto Bernat como Blai Weber son dos ejemplos, por lo tanto, de esa función que tenían las fallas y su literatura, de mecanismo de adoctrinamiento, de expresión política, de vehiculación de mensajes sociales, culturales, morales. Música 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 Música